a las buenas gente después de despachar la segunda generación vamos a por la tercera estamos en ciudad plateada y aquí vamos a capturar a dos pokemon latios y latias para uno de ellos necesitamos el místic cristal que se consigue con código si estuviéramos hablando aquí en por ojo el gol el que vendrá será latios pero si estuviéramos hablando de soul silver sería latias pues si vamos aquí al museo de la plateada y vamos ahí a una esquina pues tenemos a máximo y no tardará mucho en fijarse en la piedra que tienes al parecer encierra algo y entonces la idea es que lo mire un experto así que le damos el místic cristal y lo que saca de él es interesante porque resulta que es un cristal llamado rocío bondad y que está muy relacionado con latios y latias es de un máximo es su alma cristalizada y entonces tiene la idea de que podemos usarlo para atraer a uno de los dos claro si se lo damos ya sea latios o a latias sube ataque y defensa especial las dos y en cuanto salgamos del museo vamos a ver que la idea de máximo ha funcionado pero a lo grande porque ha aparecido latios recuerda en son silvers sería latias así que comienza el mambo latios y latias ya son conocidos recientes porque a latios ya lo hemos visto en el recientemente acabado que emplee de pokémon esmeralda bueno su ataque característico es resplandor y aquí está ya y cuidado porque te puede bajar la defensa especial mira así ya lo hemos dejado en su punto ahora lógicamente la idea es paralizarlo pero ya te adelanto que aquí la idea no es tan fácil de ejecutar pero no porque no puedas paralizarlo sino que ahora enseguida lo vas a ver bueno ahora el alivio no ha hecho nada verdad pues ahora fíjate ya lo hemos paralizado no bueno también tiene cabezazo zen así que ahora ya puedes empezar a tirarle ya sea ocaso bol o ultra bols bueno ahí tienes el problema de alivio y es que si lo usa es como si no le desaparecen los estados alterados bueno sigue siendo preferible ataques como descanso o recuperación ya que ya sabes que esos te recuperan vida y entonces ya tienes que hacer bastante vaina aquí es simplemente volver a paralizarle que dentro de cada vez no es tan pesado ahora lógicamente hay que empezar a hincharse a tirarle ocaso bol y ultra bol pero ya sabéis son tercos muy tercos a ver dos tres y nada podría haberse acabado aquí si hubiera aguantado un pelín más si hubiera aguantado un poco más ya lo habríamos conseguido a ver si ya avanzamos un poco y otra vez alivio cuando usa alivio usas de nuevo un dato así que ala para adelante bueno y hemos de tener cuidado porque con esta ya nos quedarán 25 ocaso bols y no es alivio así que a paralizarlo de nuevo a ver nada otra vez en seguida ha vuelto a usar alivio a ver si ya venga date un poco de aire colega que estas ultra bols cuestan dinerito pero uno dos y fuera que antes ya había llegado casi otra vez al tres así que ya sabemos que tiene protección cabezazo zen resplandor y alivio osea que el que el atios puede ser el pokemon que más problemas tiene de los dos a ver si ya se digna y otra vez alivio eh que ya solo me quedan ocho eh ya ves así a lo tonto me esta dejando casi vacío de de honda trueno eh a ver si ahora ya se digna a ver nada y otra vez alivio eh eh lo he hecho latias como veis se esta aguantando pero como gato panza arriba eh pero que la mayoría de veces cero y punto una 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 como mucho yo para que usa protección si no ataca no no si al final me voy a quedar sin honda trueno vale vale anfaros fuera así que vamos a sacar a mayura que es inmune a sus ataques a los dos que tiene así ofensivos a ver a ver uy uno dos tres y por fin se ha hecho de rogar pero ya tenemos a latios en fin vamos a ver que dice la pokédex es muy inteligente y entiende el lenguaje humano es un pokémon muy dócil y no le gusta nada combatir eh dragón psíquico eh ya tenemos al primero de los pokémon eon claro si ya esto lo haces después de ganar a rojo y conseguir el inicial de joen máximo ya te dice que se lo ha pasado muy bien pero que esos tiempos en canto ya han acabado porque tiene que volverse a la liga pokémon de joen lo sabrás algún día y ahora pasamos a latias que se rige por las mismas reglas que raikou y entei es decir aparece en canto en cualquier ruta así con hierba o mar la única excepción lógicamente son las cuevas tienes que seguir el mismo modus operandi que con esos dos perros legendarios pero con una importante diferencia y es que no tienes que preocuparte de tener un pokémon que conozca mofa porque no tiene rugido así que solo tienes que preocuparte de que no huya es nivel 35 así que aquí también debes andarte con ojo bien lo primero bloqueo y así no escapara ves no puede escapar porque también intenta escapar en el primer turno y si lo paralizas en un encuentro previo conserva esa condición ya en el siguiente así que ahora ya volvemos a la carga claro a latias lo atra... fui a por el primero bueno por ella eh para... y lo he puesto así en realidad del orden sería latias latios pero he preferido poner a latias al final porque su vídeo es más corto su ataque característico es bola neblina que puede bajar el ataque especial mientras snorlax no se ha debilitado no hay de que preocuparse eh pero de momento parece que latias también está en labor de aguantar mucho a ver un ultra ball que parece que por el momento no nees uno dos tres y va adentro eh este no ha costado tanto como latios así que ya tenemos al duo eon y a ver que nos dicen el apokedex se comunica por telepatía su plumaje refleja la luz lo que le permite hacerse invisible ves es el 380 y latios el 381 así que otros dos tachados de la lista y y cuál es el plan ya para el siguiente vídeo pues vamos a por otros tres conocidos recientes eh cayogre groudon y reyquaza eh los señores del mar de la tierra y de los cielos eh de modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora ya en la siguiente entrega vamos a ir cerca de la zona safari donde hay un lugar donde jugando con las ediciones podemos hacer aparecer a los tres pokemon en cuestión eh tierra mar y aire así que ya nos vemos en la próxima entrega en la próxima 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4